Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser felices? Si lo pensamos normalmente como humanos, mucho. Falta dinero, los hombres diríamos una mujer más bonita, las mujeres dirían un hombre más guapo, un carro, una casa de los pisos, una piscina, o sea, siempre estamos pensando en lo material. Pero si la Biblia me dice a mí que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, no debíamos de preocuparnos. Porque dice, nada, no dijo un poquito, no dijo la mitad, no dijo el 95%, no dijo nada me faltará. En lugares de delicados pastos me va a descansar, junto a agua de reposo me pasto y harán. O sea, que el Señor nos va a cuidar de día y de noche, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el camino, en el bus, donde estemos, Él va a estar siempre con nosotros cuidándonos. No, no va a dejar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. O sea, que el Señor se preocupa de que nosotros estemos bien, para que Él se sienta bien. Para que el nombre de Dios sea exaltado por nosotros, sea alabado por nosotros, Él nos va a cuidar.